Muy buenas chicos, hoy os traigo el resumen del último FUT Champions Con ese equipo que habíamos montado de inversiones en el último vídeo De millón y medio, más o menos Y bueno, pues predominaba un poquito el tema de las cartas Roacto de final Las cartas Leaf También voy a hablar un poquito de ellas individualmente Jugadores que me han parecido Porque hay algunos bastante interesantes para el futuro Que me habéis preguntado, ¿vale? Pero antes de ir con ello, con el resumen y enseñaros el equipo en general Pues agradece que dejéis un buen like, una suscripción Que es totalmente gratis Y ayudéis muchísimo a que siga creciendo el canal Y a apoyar este vídeo, ¿vale? Bueno, como veis ahí en portería ya tenemos a Neuer ¿Vale? De la Champions Luego teníamos a Dan Fries y Cámara en los laterales Para el tema de la química Las dos inversiones que eran ahí un poquito Pues Clusterman y Akanji En cuanto a los centrales, dos cartas Leaf ¿Vale? Me han gustado muchísimo Creo que han sido dos jugadorazos Dos muros muy grandes de presencia Y luego metían el pie Y eran una auténtica roca, ¿no? Me han parecido dos centrales muy, muy completos Y con mucha... Abarcaban mucho campo, ¿no? Luego también Cámara Que no eso, pero bueno, lo digo Es... le llamábamos el Mini Mendy, ¿no? Me ha gustado bastante Creo que es una carta bastante, bastante top, la verdad Luego teníamos en medio campo Jugamos con un 4-4-2 Aunque ahí sale, pues, esa alineación para la química En medio campo, pues, estaban Sansón y Zacarria Sansón me ha parecido un poquito limitado ¿Vale? Pero lo ha cumplido Y luego Zacarria Sí que le falta un poquito de movimiento Un poquito de velocidad De agilidad Todo eso, ¿no? En los movimientos Pero en cuanto a las distancias cortas Pues parecido Ese triángulo con Clusterman y Akanji Eran jugadores muy grandes Y que abarcaban mucho campo Y cuando iban al choque O iban a robar balón Lo hacían bastante contundente ¿Vale? Y luego por bandas Pues teníamos a Portu y a Diaby Dos jugadores muy Muy incesantes Muy a cuchillo por la banda Buenísimos La verdad es que buenísimos Portu también con incluso bastante gol Cuando se metía hacia adentro Sí que había a veces Pues metía golazos Y los más fáciles a veces Los fallaba a puerta vacía Eso quizás un poquito su contra El tema de la definición Pero luego en cuanto a la velocidad El pase atrás El último pase Pues muy, muy, muy tocho también La verdad es que me han gustado Los dos bastante Y luego pues Para el que no lo supiera Arriba hemos jugado con Promes Y evidentemente con Marcos Llorente Ha jugado delantero Ya que nos da un poquito igual Ya a FUT Champions Pues estamos un poco jugando A retos y demás Pues ha metido más de 30 goles Esta semana O sea, es una locura Lo de Marcos Llorente Hasta 7 goles en un partido Increíble Y bueno, me ha encantado Y luego el tema de Promes Pues es un jugador Que le he visto Muy ágil Con mucha definición Da mucho gusto jugar con él Lo único que le falla Un poquito quizás Es que le veo Si es rápido Pero a la vez Creo que le falta algo Algo más Como para ser Pues lo que podría ser Un Mbappé ¿No? Esa velocidad es punta Entonces Creo que en En su posición ideal Podría ser detrás De un delantero Detrás de un delantero Creo que Que podría rendir Más que de De punta total ¿Vale? Aunque me ha ido bastante bien ahí Pero creo que le falta Ese último punto Para ser un jugador Que gane al central Si o si Siempre en la En la carrera Bueno Vamos a ir ya con el resumen Chicos Ya lo subo muy tarde Estamos a jueves ¿Vale? Entonces Va a ser Un resumen cortito ¿Vale? De alguno de los partidos Que he visto por ahí Más interesantes ¿Vale? Como vemos ahí Pues era el primero Ese pasa atrás El primer gol de Marcos Llorente Su primer partido Y su primer Golito ahí Como digo Hasta los directos En Twitch Que lo tenéis en la descripción Todos los días A las 12 de la mañana Hacemos directos Chicos Por si os queréis pasar Ha metido más de 30 goles Goles de pase de la muerte De Panenka En penaltis Picaditas Golazos como ese Fijaros De todos los colores De todos los colores Ha sido una locura Lo Marcos Llorente Empezaba con un hat-trick En el primer partido Fijaros Ahí peleaba La perdía Volvía a recuperar Y le daba la asistencia Vamos Lo que es la vida real Un portento físico Increíble El rendimiento de Marcos Llorente Para empezar Bueno Ahí ya íbamos Y cero Siguiente partido Empezamos Como siempre Perdiendo una costumbre Ya en el canal Como no Marcos Llorente Tiro de calidad Empataba ahí el partido Y bueno Pues ahí en velocidad Marcos Llorente Corriendo chicos Y fijaros Como va a definir De todos los colores Como estáis viendo Como si fuera un auténtico 9 Bueno ahí Lo que acabo de decir Un auténtico 9 Otra más Vale Ahí va a recortar distancias El rival Y bueno Pues aquí va a llegar también El 4-3 Me iba a pillar un poquito adelantado Hace un extraño el balón No sé si lo toca Neuer Y fijaros como define Marcos Llorente El partido Ahí está De penalti también Todo lo hace bien Y luego ya para acabar ahí A tal Se iba a poner Ese pase atrás A Marcos Llorente Que iba a marcar otro El metro 88 Y llegando desde atrás Marcos Llorente Iba a meter otro No sé si ese era El de los 7 goles Creo que sí 7 goles en el mismo partido Chicos Increíble Bueno nuevamente Empezamos perdiendo Ya lo veis 10-2 Y vamos en el marcador Ese balón en profundidad De Marcos Llorente Asistiendo A Quincy Promes Empatamos el partido Nuevamente rival Ahí A la carrera Con Timo Werner Bueno ahí me rompe Absolutamente Define bien Y se ponía De nuevo Por delante En el marcador Ahí Quincy Promes La hace bien La pisa Y bueno Antes del descanso Ponía el empate Golito muy importante Para mí Fijaros ese pase de espalda Fijaros Mendy ahí Se choca con él Chicos No se la roba Que gol más falso De verdad Siempre igual Fijaros el pase Que le pone el Papu A Portu Con la izquierda Empatado El partido En un momento muy difícil Y en un momento decisivo Como no Lo que hacemos siempre En el canal Lo que hacemos siempre En el canal Chicos Soy un pesado Con los palencas Soy un pesado Y ganábamos el partido Gracias a ese penalti Bueno Ahí empezábamos Otro partido Minuto 10 Otra vez Nuevamente palmando 14 ya 3 Y vamos Ahí de nuevo Marco Llorente Fijaros que golazo Hacía de nuevo De Vaselina Ahí el Papu Cogía ese balón Se la ponía en profundidad A tal Que también La quería No se quería quedar atrás 2-1 el marcador Ahí fijaros La robamos Pero otra vez el juego Le va a regalar un rebote Ah imposible Ya me tiraba al suelo Por impotencia Digo vale Si lo reviento Lo reviento Nada Empataba ahí el partido Y fijaros Que penalti me pitan ahí En el minuto 88 Yo no toqué nada Lo hice solo el juego Y nos íbamos a poner Atrás en el marcador En el minuto 90 Fijaros esta jugada Vamos a tener la última Marco Llorente Se la va para el Papu Se da la vuelta Y el Papu Increíblemente Consigue llevarnos A la plérroga De milagro ¿No? Bueno a tal ahí en el área La pone atrás Portugues lo rompe a todos Y con la zurda No falla No falla Con su mapa y la remontada Y bueno Hay un triangulazo De esos falsos Para finiquitar el partido El Papu Gómez En el 110 Y ganamos el partido Bueno ahí ya habíamos conseguido El oro 1 26 en el marcador Vamos a ver ese último partido De nuevo Fijaros La salvo Y el juego Le tiene que dar el rebote Reacciona ahí lento Zacaria Me la roban Y me acaban marcando Bueno de nuevo Por abajo en el marcador Ahí pasa atrás La típica Quincy Promes Empatar el partido De nuevo Nos íbamos a poner Por debajo en el marcador Viene ahí el rival 1-2 perdiendo Y bueno Antes del descanso Fijaros lo que hace Quincy Promes Ahí un poquito falso En el último movimiento Se queda solo La cruza Y empataba el partido Ya en la segunda Ahí los huecos Me encantan los huecos Ahí ese Ese equipo Que siempre tiene La defensa Rotísima No lo entiendo Pero bueno Bueno ahí Prácticamente el partido Lo dábamos por perdido 2-4 se nos iba la posibilidad De luchar Por el élite Pero en el minuto 75 Bueno pues ahí La buena presión Íbamos a robar A tal se iba a ir Se la iba a poner Ahí a A Lucas Moura Que bueno Por rebote La acaba cayendo A tal otra vez Y ahí Nos hacían penaltis Chicos Podíamos empatar el partido Antes De De los últimos minutos Y como no Como no El pesado de los panencas El pesado de los panencas Nos llevaba Ahí a la prórroga Y bueno pues Marquitos Cholente Iba a Caracolear Un poquito ahí Con el balón Fijaros que balón Le pone a El Papu Y el Papu Nos iba a dar Ahí La victoria Chicos Nos poníamos con ese partido 21-6 Luego ya empecé A ir perdiendo Otros partidos Y me quedé fuera De poder conseguir La lucha por el élite Me llegué a poner Al principio Incluso 17-3 Pero ahí ya Pues empezaron a pasar cosas Empecé a perder Más a menudo Y se me fue la posibilidad De lucharlo Contento un poco Porque con el equipo Que jugábamos De inversiones Un poco de risas No teníamos Ningún objetivo realmente Pero parece que cuando Juegas así A no esperar nada El juego como que te mete En la competición ¿No? Como que dice Pues ahora te voy a obligar A que como veas Que está cerca del élite Por los luches Es increíble Es algo súper raro Así que nada Me han gustado mucho Quincy Promes Me ha gustado mucho Portu Que ya me gustó En su día el oro Al igual que Con Promes He dicho Me ha gustado mucho Sobre todo Alkanji Pero Cluster Man Ha ido muy bien Un muro increíble En defensa Me ha gustado mucho Cámara Puede ser una versión barata Un poco más barata Que Mendy Creo que va bastante bien O sea Me ha gustado bastante La verdad Y Llorente Pues una locura Ya lo habéis visto Llorente Una locura Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Se agradece que dejéis Un buen like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós